Oye, con el celular, ¿no te espero? ¡No cállate, cállate! ¡Eh, qué pique el celular! ¡Eh, pues coge, calma, calma, coge, coge! El iPhone, el Huawei o el Samsung. El iPhone, el iPhone. El iPhone, calma, calma, miñito. La selfie, la selfie. ¡Eh, lindo, no te vayas por allá que te roban! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, no te vayas por allá, lindo!